Vamos ahora a hablar de residentes de Monteplata que fueron evacuados por los organismos de socorro y las autoridades provinciales por causa del desbordamiento de los ríos de Yabacoa y Osama. Las inundaciones causadas por las más recientes lluvias que se registran en el país han afectado las comunidades de Tala, Elbatey, Mata los Indios y Chirino, donde sus moradores recibieron raciones alimenticias a través de los comedores económicos. Lo que tenemos con esta misión es poder dejar alimentos por los próximos 5 o 6 días en un alimento suministrado por el plan social de la presidencia y los comedores económicos a fin de que estas personas que están aisladas puedan subsistir durante estos días de aislamiento. Y tenemos también, hemos dispuesto una brigada con una retro para que empiece a desahogar las demás comunidades del resto de la provincia que están siendo afectadas por las lluvias. Es un gesto bueno que él está haciendo porque cada vez que hay creciente aquí ellos vienen a meter la mano por nosotros aquí en esta comunidad. Las calamidades que sufren los residentes de estas comunidades de Monteplata han obligado a que el Centro de Operaciones de Emergencia y Brigadas de las Fuerzas Armadas tengan que ir en auxilio de estas familias.